¡Cántalo, Cali! Tomaré tu mano dulcemente Te hablaré de amor mientras bailamos Cosas de la ayer no decimos nada Porque ahora ha llegado la mirada Tómame la mano suavemente Y dime que me amas mientras bailas Besos y caricias solo espero Quiero sentir tu respiración Toma mi mano suave y dulcemente Hazme sentir que nuestro amor existe En la realidad lo entregas todo Y que estás de mi realmente enamorada Porque ahora las palabras no dicen nada Ay, 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 amor Porque ahora solo hablan las miradas Ay, 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 amor Porque ahora las palabras no resbalan Ay, 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 amor Porque ahora no se encienden las miradas ¡Uy! ¡Toma! Para ti, mi viejo Ay, 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 amor Ay, 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 amor Ya no me digas nada Ay, 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 amor Ven, demuéstrame que estás De mi realmente enamorada Ay, 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 amor Hazme sentir que nuestro amor existe Ay, 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 amor Que en realidad te entregas todo Como siempre lo hiciste ¡Uy! ¡Guayacán! ¡Que, que, 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 que! ¡Que, que, que, que! Ay, 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 amor Tómame de la mano dulcemente Ay, 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 amor Acércate a mí Yo quiero hablarte de amor Ay, 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 amor Dime aunque sea mentira Que me amas, por favor Ay, 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 amor Quiero apoyarte contra mi pecho Aunque quizás no llegue a tu lecho Ay, 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 amor Amor, 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 amor Ay, 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 amor Porque ahora es cuando hablan las miradas Ay, 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 ay